¿Cómo es el paro? Porque todavía no nos han dado ninguna respuesta, porque desde el día 24 de mayo nos tiraron a la calle y no nos dan paso hacia adentro. No tenemos ninguna de entrar a trabajar, ni nada, nos dieran el paso. Ellos dicen que no estamos votados, pero no nos dejan entrar. Yo no entiendo esa partecita ahí de lo que ellos amaran a decir, que no estamos votados. Ya se están haciendo los reclamos pertinentes a través de la inspectoría, llámese tribunal y demás interesados. Y aquí hay trabajadores, por ejemplo yo, que tenemos 24, 25 años, aparte tengo 8 años fuera de Fundaudo, con Casmarca, aquí mismo dentro de la Universidad de Oriente. O sea que somos trabajadores para la Universidad de Oriente, porque todo el pago depende de la Universidad de Oriente. Ahorita la señora administradora Tai Pico pidió una comisión de 5 personas, que es la que está adentro conversando con ella, todavía no tenemos respuesta cuál es la decisión de ella.